A ver, Supervivientes sigue haciendo pues cosas raras, excepciones y no sé, parece que como que quieren estar alargando que Adara esté hasta el final y yo creo que lo que están buscando y lo que se va a ver es que en la final quieren el enfrentamiento que queden entre Adara y Arraz, ¿no? Y de una manera o de otra es como lo que lo están consiguiendo porque vayas están viendo tantas cosas, irregularidades y cosas que no son habituales y tampoco fue habitual ayer como que desde el programa que muestren los porcentajes durante las nominaciones de los concursantes y esta vez pues a las puertas también de la final y teniendo en cuenta lo igualadas que están las cosas pues han dado el paso, ¿no? Carlos Sobera decía que desde los abonados de mi tele que ya se habían visto y había comunicado los porcentajes que iban 51% y 49% y revelaba que lo único que no se decía a quién se revelaba cada uno, ¿no? Pero los iban poniendo continuamente detrás, pero aquí el problema está en que se vio una vez más porque Carlos dijo que se habían vuelto a detectar irregularidades y se ve que la gente por lo que se dijeron y por lo que se escuchó y aquí se mandaban mensajes de que la gente no podía votar, ¿no? Porque se ve que dicen que es que estaba colachado los votos y no se podía votar. Entonces, qué raro, ¿no? O sea, no se podía votar, no habían votos y cada de tanto en tanto detrás de Carlos Sobera hablaba y salían porcentajes que iban entre el 50 y pico, 40 y pico, subiendo y bajando, ¿no? Entonces, si no se puede votar, ¿cómo van a estar cambiando los porcentajes? Carlos también lo volvió a decir que, bueno, que habían vuelto a tener, por debido a tantas votaciones, había habido como un colacho y que no se podía votar, ¿no? Que lo sentía, pero que, bueno, que de momento, pues que no era debido a tantas votaciones que hacía todo el mundo. Bueno, no lo sabemos. Si es que están tratando de arreglar las votaciones, a ver cómo salen, cómo consiguen que gane Adara o el qué, pero yo de verdad que no veo, no sé, se va a ver un tongo como una casa y como queda Adara para el final, ¿eh? Porque ahora veremos qué pruebas se montan para ver si consigue Adara quedarse o no, porque mira, Araye ya hicieron esas pruebecitas de a ver quién se iba a dormir a la casa. Mira, ¿quiénes se quedaron fuera para dormir? Pues a Raf y a Dara. Pero es que Jonan, yo le voy a hacer una de trampas porque aguantaba, fue uno de los últimos, pero es que no lo vieron, que con la mano aguantaba para que no se le cayeran los taquitos esos de colores que ponían. Entonces no entiendo de cómo van y cómo permiten y cómo cosas. Los otros ellos se callaban, pero yo creo porque es que se vio, se vio. Artur sí que me parece, me lo dijo, dice, es que aguanta, ¿no? Pero bueno, ni lo pusieron ni se vio. Lo que sí también llamó la atención fue que, bueno, mira, cuando les preguntaron cada uno sus emociones y sus cosas, al final me hizo ilusión de que, bueno, a Dara y a Raf, pues se dieron un abrazo, ¿no? Porque Adara dejó plantado a Raf porque cuando le preguntaron con quién eran, iba a tener afuera y con quién iban a ser sus mejores, mencionó a Jonan y a Alma y a Raf no lo mencionó para nada. A Raf sí que cuando él dijo ahí, dijo que bueno, que con Adara, que había estado muy bien, que le gustaría seguir estando con ella, que lo había vivido en un momento y le había dado apoyo en un momento que estaba muy solo. Y bueno, ahí luego Adara tuvo el detalle de girarse y darle un abrazo. Yo creo que todo fingió porque además ayer Adara estaba, no sé, estaba como con una cara que sí, hacía sonrisitas, pero yo la veía como molesta o como un poco fuera de sitio y como algo. Pero también podría ser por la mala explicación y lo mal que lo hicieron esos dos reporteros que les salieron, como os puse en un vídeo anterior, esos de Europa Express, con las preguntas que le hicieron y estuvieron muy mal, ¿no? Ya lo dije y vuelvo a repetirlo, que no tenía que haber estado permitido como fueron, que mira que Adara no es mi favorita, ¿no? Pero lo que le hicieron las preguntas y lo que cuando llegaba, eso estuvo muy mal y muy feo. Porque ir allí a decirle que si tu familia no ha ido, tu madre y tu hermano no han ido a defenderte, que si se han peleado ha habido una discusión con tu padre, que todo eso fue como para desconcentrar un poco a esta chica en ese momento, ¿no? Porque ella no sabe que ha podido pasar, ayer sí estaba, tenemos que decir que ayer la madre de Adara estaba en plató, ¿eh? Entonces no tenían por qué, como Arraf también, ¿no? Pero bueno, las de Arraf no fueron tan fuertes, pero le dijeron también que Raquel Boyo desde fuera y Manuel y todo que habían ido también contra de él. Y bueno, pero era más suave, porque eso ya se lo puede esperar, ¿no? Pero lo de Adara yo encuentro que fue una pasada. Otra cosa que estuvo bien ayer en Supervivientes, pues bueno, fue el anuncio de que anunciaron el nuevo programa que ya se veía venir, de Gran Hermano B, que dice que en septiembre, que será la presentadora Marta y luego Ion Aramendi, que por lo menos, bueno, mira, esos nuevos presentadores, Ion lo hace muy bien y va cambiando la cosa. Vamos a ver cómo se da, quiénes van a llevar a concursar y a ver cómo se va el programa. Era un programa que siempre había sido muy bueno, el Gran Hermano, menos cuando pasó lo que pasó, ¿no? Vamos a ver ahora, que dicen que hay muchas cosas nuevas y así, a ver cómo se presenta este programa. Vamos a ver ahora lo que queda el jueves, ya veremos, a ver si es como os he dicho antes, se lo va a montar de alguna manera Supervivientes, como para que quede el final y la lucha última entre Adara y Arrat, que es lo que están buscando, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo que pasa, desde luego que va a ser un tongo como una casa. Ayer estaban todos guapísimos, ¿no? Con el corte de pelo, así, bueno, un poquito más arregladitos de cómo estaban en la isla. Al que encontré yo para mi gusto y estaba súper guapo, era Artur. Te ves en estados que no te ves en estados que se ha merecido la pena, que se ha merecido la pena, ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. Es una aventura que llevaba muchísimo tiempo para vivirla y yo creo que esto debería pasarlo casi todo el mundo porque aprendes a conocerte a ti mismo, ves también hasta, te ves en estados que no te ves habitualmente y yo creo que esto es una lección de vida, una cosa que te ayuda a valorar todo lo que tienes en tu vida, tanto la comida como la familia, como a valorar más aún. Entonces, yo pienso que esto debería vivirlo toda la gente. Totalmente, tienen muchísima razón y yo también creo que todo el mundo debería de vivir esta experiencia para conocerse mejor, para valorar lo verdaderamente importante y pues por el otro lado me alegro mucho también de que se pudiera expresar conmigo. Sí, yo quieras o no, o sea, aunque hayamos tenido esos problemas en ese momento, yo en las semanas que pasé contigo, tú sabes que congeñamos un montón, hemos charlado un montón, nos conocemos perfectamente y yo en ese momento la verdad es que me ayudaste muchísimo y al final soy una persona que me cuesta mucho abrirme y mostrar mis sentimientos en un precintio. Un abrazo. Bueno, bueno, contigo he conseguido conectar y conseguir que me conozcan más al final, así que gracias. Bueno, gracias a ti porque yo también me he llevado muchísimos momentos increíbles contigo y tú también me escuchaste y tú también me apoyaste en muchos otros. Eso es muy importante porque en todas las relaciones se ha de amigos. Ha sido bonito, por lo menos, mira, Raz no ha podido evitarlo otra vez con lágrimas porque se emociona y yo veo a este chaval, dirán lo que quieran de él, pero yo lo veo noble, lo veo sencillo y no veo que haga ninguna cosa con maldad como lo están juzgando los hermanos Boyo ni nada de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir que para mí el ganador de esta edición sería Raz y ya está y los dos que tendrían que estar con él en la final son Bosco y son Arthur y nada más. Me gustaría que opinarais que es importante saber vuestras opiniones, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.